Tras la ola de violencia que atraviesa el municipio, autoridades de policía y ejército de carácter departamental hicieron presencia en el municipio. Esto con el fin de llevar a cabo un Consejo de Seguridad que frene la racha de homicidios. En el Consejo de Seguridad también estuvo la gobernación de Antioquia, representada por la Secretaría de Seguridad del departamento. Me encuentro con el Coronel Ortegón, comandante del Grupo de Caballería Juan del Corral, con el Coronel Muñoz, subcomandante de la Policía de Antioquia, y con el Mayor Néstor Martínez de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia. Acabamos de salir de un Consejo de Seguridad descentralizado donde tocamos temas fundamentales para todos los sonzoneños. Estamos acelerando el trabajo de investigación para aclarar los homicidios que van en lo corrido del año, especialmente el del joven Miguel que ocurrió en los pasados días. También hemos solicitado mayor acompañamiento de la Policía y del Ejército en la zona rural y en la zona urbana para que los sonzoneños recuperen esa seguridad. Un saludo especial al señor alcalde aquí en el municipio de Sonzón, Ejército Nacional, Gobernación de Antioquia. Terminamos el Consejo de Seguridad con importantes estrategias para avanzar en las investigaciones respecto al incremento de los homicidios que se han presentado aquí en la jurisdicción. Y así mismo esa articulación que tendremos de forma más contundente con Ejército Nacional, con Gobernación de Antioquia y obviamente con el apoyo de la Administración Municipal para llevarle tranquilidad y paz a los sonzoneños. Estos espacios de diálogo entre las instituciones son muy positivos para generar resultados. En realidad reconocemos el esfuerzo y la preocupación que tiene la Gobernación de Antioquia, el municipio de Sonzón, pero sin duda las autoridades también estamos trabajando arduamente para lograr esclarecer los temas de los delitos que se han presentado y lograr prevenir cualquier hecho de violencia que se quiera presentar en el municipio de Sonzón. Primero, reitero el compromiso de los hombres y mujeres que hacemos parte del cuarto de caballería en la seguridad del páramo, en especial del municipio de Sonzón. Le quiero reiterar a todos los sonzoneños la petición que les hicimos de que nos informen, de que hagan parte de la seguridad y nos ayuden a hallar los responsables de estos delitos en los que van corrido el año en el municipio. El Consejo de Seguridad se realizó el pasado martes 1 de octubre. Este se llevó a cabo en el despacho del alcalde. Y la información antes suministrada fue compartida por la Administración Municipal.